Es por eso que hoy hemos invitado al presidente de la Asociación de Egresados del CURLA, al ingeniero Darwin Fajardo, porque no queremos quitar el dedo de la llaga, queremos ver que este centro universitario se recupere la grandeza que siempre tuvo. Buenas noches, ingeniero, muchas gracias por atender la invitación. Muy buenas noches, gracias, Miguel Ángel, por este espacio significativo para nosotros, para dar a conocer lo que es nuestra alma mater, nuestro centro universitario regional del litoral atlántico y pues hacerle ver a la ciudadanía, al pueblo en general, que esta es la universidad del pueblo, la situación difícil que estamos atravesando. Realmente el CURLA está en una condición bastante compleja, pero igual. Todas las problemáticas del centro son solucionables, con buena voluntad. Correcto. ¿Cómo han visto ustedes después de la reunión de los egresados, del movimiento de las Fuerzas Vivas, de la Corporación Municipal, diputados? ¿Ha habido suficiente presión o realmente al Consejo Universitario no le ha hecho ni cosquillas la presión de los seimeños? Con toda honestidad, Miguel Ángel, y hablándolo así en blanco y negro, no ha sido la respuesta que nosotros esperábamos. Hemos tenido, de alguna manera, una situación de paliativos puntuales, pero no nos hacen la diferencia, porque la situación del centro definitivamente es una situación bastante compleja, bastante difícil, y lo poco que hemos logrado hasta ahora, como digo yo, en mi propuesta. Hemos ganado batallas, pero no la guerra. De alguna manera, el hecho de que nosotros, como egresados, nos hayamos involucrado en forma directa en la situación del centro, no solo para señalar la problemática, sino que para buscar soluciones al centro, ha tenido alguna respuesta, de alguna forma, indirecta a las autoridades centrales, porque el problema es que el CURLA es manejado por Tegucigalpa, a nivel de rectoría, ahora a nivel de Junta de Dirección Universitaria, y esos factores para nosotros definitivamente, esa relación con Tegucigalpa, es la que definitivamente nos tiene en la condición que nos tiene, porque Tegucigalpa no devuelve al CURLA lo que debe devolver como tal. O sea, unas unidades productivas del centro, como las tiene el CURLA, tanto en un área de porcinos, aves, bovinos, se requiere de un sostenimiento permanente, igual industrias forestales, como tal. O sea, el CURLA es un centro académico de alta exigencia, de alta producción, de alta academia en el sector agropecuario, forestal, enfermería, administración y todo eso, pero desgraciadamente al no tener el soporte necesario económico para poder generar lo que la unidad académica requiere, tenemos el problema que tenemos actualmente. O sea, el problema del CURLA pasa por la situación de orden administrativo. Definitivamente, si nosotros lográramos corregir la administración como base operativa para que el centro pueda mejorar, todo lo demás cae por añadidura, porque tenemos buena academia, tenemos un buen stock de docentes, que habría que hacer una revisión también de eso, porque muchos de ellos realmente ya están pensando más en su salida, es razonable, 35, 40 años de servicio, es razonable que estén pensando en su salida, ese tipo de gente ya llegó a donde iba a llegar. Y nosotros necesitamos renovar, o sea, necesitamos renovar equipos nuevos en academia, en vinculación, en investigación, en desarrollo, que no los tenemos, y por eso es que hoy en día estamos pasando una situación difícil y precaria en el centro. Hoy, hace unos minutos me demostraba de que ya se terminó la fase para poder, si se puede utilizar el término competir, para poder estar dentro de los que van a ser elegidos para poder dirigir los diferentes centros. Es correcto. Hoy por la tarde fue el cierre de postulaciones. De postulaciones, correcto. Así, tanto a la rectoría, como a las decanaturas, a la rectoría, vicerectoría, al igual que también lo que son los centros regionales, incluyendo ahí el CURLA, a nivel del país. En total, de acuerdo a la información que tenemos, por parte de la dirección universitaria, establecieron que fueron 87 nominados a las diferentes posiciones que la universidad está en este momento seleccionando. Nosotros estamos peleando por un director. Correcto. Y dentro de las postulaciones solo aparecen seis personas que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva, que reúnen los requisitos en forma preliminar para aspirar a esa posición, y de los cuales, de esos seis nominados, tenemos un docente que es activo en la carrera de ingeniería forestal, que es el ingeniero Lili, Lili Acosta. Ella maneja la unidad de industria forestal, y luego el resto son gente que definitivamente en su momento, por ejemplo, el caso del doctor Oseguera, fue catedrático a nosotros en los años 80, luego él se retiró para hacer actividades puntuales con Standard Free Company en investigación, y el resto son gente de afuera, son gente de afuera, inclusive aspira a la dirección de nuestro centro un egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, para que vea usted la gama de oportunidades que tenemos en este momento. Entonces, nosotros necesitamos un director con carácter, con visión, con estrategias puntuales, queremos un director que realmente venga a resolver la problemática del centro, porque nosotros, yo estoy plenamente seguro, escucho lo que le digo, que nosotros tenemos la medicina en la problemática del centro, nosotros tenemos una excelente academia, tenemos administradores, tenemos ingenieros, tenemos enfermeras, tenemos todo para ser exitosos, y prueba de ello, como le decía yo hace unos días atrás, en una reunión virtual que tuvimos con la Junta de Educación Universitaria, nosotros tenemos todo, lo que nosotros necesitamos es nada más que nos pongan los insumos necesarios para echar la academia a andar, y le hicimos una demostración puntual esta misma semana, hoy terminamos la operación, se requería una estructura de madera, se requería madera puntual, madera se requería, más de 2.500 pies de madera se estaban requiriendo, para poder mejorar las instalaciones en la parte de cerdos, por ejemplo, que ustedes hicieron una campaña toral ahí fuerte, ahí demostró Teleceiva el verdadero compromiso social que tiene, al hacer las tomas que hicieron ustedes allá por el 10 de julio, y que pudieron evidenciar la situación real del centro, y nosotros por ahí comenzamos, esta misma semana, nosotros con el Departamento de Industrias Forestales, acerramos una madera que el CURLA ya tenía, ya estaba la madera ahí, por un lado nosotros gestiones, por otro lado, en nuestra condición de presidente de la Asociación Negresado, hicimos gestiones por nuestro lado, con el apoyo de algunas autoridades puntuales, y conseguimos SIN para mejorar la estructura, y lo que necesitamos era justamente la madera, y la teníamos ahí, y le decía yo al coordinador de la carrera, evitame la pena de tener que ir a pedir, cuando yo tengo en mi casa la solución del problema, pero necesito la voluntad de parte de la operación, de industrias forestales para sacar adelante, finalmente hoy, ya tuvimos la madera, ya podemos contar con una madera, y vamos a evitarnos, que sigamos perdiendo cerdos, por la falta de un techado digno, para la explotación por SIN que tenemos, igual se sacó, para el Departamento de Producción Vegetal, apoyando al Departamento, que también requiere de madera, para hacer estructuras, que han perdido por cuestiones de tiempo, entonces, como ve, tenemos nosotros el recurso, tenemos el recurso, lo que nos hace falta nada más, es el financiamiento, que nos pongan las herramientas básicas, y nosotros echamos a andar, el centro se puede recuperar, Miguel Ángel, la situación del CURLA es grave, pero los médicos estamos adentro, y estamos afuera también observadores, como el caso nuestro, que somos egresados de la institución, y que estamos preocupados, porque esta situación se supere rápidamente, no nos conviene, a nadie nos conviene, que el CURLA caiga en ese bache que ha caído, es necesario sacarlo y superarlo. Así es, muchas gracias ingeniero, antes de, antes de un momento, un número de cuentas, tenía ahí ingeniero, para poder apoyar, porque, le voy a decir, todo lo que está pasando en el CURLA, lo han hecho ellos ahorita, las medicinas, los insumos y todo, necesitas, de Tegucía del Pan, no ha caído nada, el número de cuentas, para el que quiera colaborar, ingeniero, con el centro universitario, si lo tenemos, en cuenta Banco de Occidente, por ejemplo, que es la más activa, porque es la que tenemos, es el banco que más sucursales tiene, en todo el país, es la 11903, tres ceros, dos sesenta y tres, guión siete, ahí pueden, 11903, tres ceros, dos sesenta y tres, guión siete, guión siete, esa cuenta, está en nombre de Darwin, Tomás Fajardo, es una cuenta de cheques, ahí ustedes pueden hacer las aportaciones, nosotros cada tres días, rendimos cuentas, a nuestros donantes, justo ahorita, previo a venir al programa, hice el último arqueo, para presentar los informes, como decimos nosotros, en la casa, cuentas claras, hermandades largas, y aquí cuentas claras, colegas, de larga acción, la verdad que, gracias por el espacio, Miguel de Veras, agradecerle a ese, tenemos un chat, donde hay casi, seiscientos egresados, cuatro, cincocientos ochenta y nueve, hasta hoy, a las seis de la tarde, y día a día, se van sumando más, queremos hacer, que este problema del CURLA, lo sepa todo el mundo, queremos darnos a conocer, a nivel nacional, internacional, porque realmente, no es justo, que Tegucigalpa, nos mira como nos está viendo, no nos están prestando, ninguna importancia, como tal, evitemos la pena, de tener que tomar medidas, más fuertes, por favor, en los ochenta, lo hicimos, para recordarles un poco, la memoria histórica, de la universidad, el CURLA en los años ochenta, tuvimos que ir a defender, nuestra carrera de ingeniería agronómica, porque ya, se veía, que vendía un arreglo, a lo interno académico, para que una escuela, de mucho prestigio, tuviera el cargo, de ingeniero agrónomo, solamente con tres años, de formación académica, en el sector agropecuario, eso no lo permitimos, y esta vez, estamos en la misma condición, nosotros no queremos, que el CURLA desaparezca, no queremos, que se privatice, nosotros queremos, hacer de nuestro centro, lo que siempre ha sido, la mejor academia agropecuaria, forestal, agronómica, las mejores enfermeras, salen de ahí, del CURLA, no hay que, hay que reconocerlo, igual economistas, igual administradores, y ahora, carrera de ecoturismo. Así es, muchas gracias ingeniero, por haber asistido aquí, a nuestro programa, y ya saben, todos los egresados, nosotros nos miran en todo el país, en Copán, en Jocotepeque, en Olancho, donde hay muchos, egresados del CURLA, aquí está la oportunidad. y ya está.